Música 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 Saltando, por el andegra aunque los barrios que están sonando Irán de esos colapas, borrarlas conectando No importa si en el norte o en el fondo y en el fondo Esos son de plan Mientras se vacilan suspira con ira de esta disciplina Entramos con ira en ver si se me aleje la vecina Que sigan pa' arriba todos los porros que se animan Conectamos la ciudad con una sola rima 3, 2, 1, porque luego el fuego va a prender el primer caño del año Y pa' donde se ola el mitaño, mira que po' Y me cuantan años en el cuello No sabe cosas que se viven en la calle El alma del rapero que en este pecho no cap y que es grave Amborrita en besos, se traladen de la nueva Si a la vez te acuerdes que esto aquí no vale Armas para fiesta, somos la fiesta Quiero que sienta para que encienda toda la puta hierba Deja la cola, somos aquí las besos y las bamborras Somos los nueve cabrón dejando la barra Porque frente a la falsidad yo tengo tranquilidad Y no me quedo, sigo el mismo camino de atrás Y solo entreno cuando te digo a la música 24 se me gira en besos y amborrar Tengo todos los afiles dando rap y calidez Donde suena bajo tierra, lejos de la sutileza Bestias, no voy porro, mi mente se inyecta Hamos volado, me aborra la reja, breve, sen La chica le tiene que mata, ya cuando se apunta toda la chica Cuando suena lo más borracho, con la ira pone que va Ya, ya va a salvar su tazo, loca, son los tracos Que venga la mierda para que ande el boy, que fuimos de un par, te paso yo Si, para la mente el rap, costumos a ti más presión Pero por este rap, supo el humo prende el flow Con el concientemente que venimos de abajo Irán besos y amborrar, te represento yo Pásame el juego al manito al manito Ya, al retrajo, duvete, duvete, duvete Oja, ya, 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 ya no, no Recuerda si el de Nostra o el túnel Pokémon Es el Hip Hop del Ghetto Underground Tantando, madera negra aunque los barrios quedan sonando Y en besos con las mamorradas conectando Recuerda si el de Nostra o el túnel Pokémon Es el Hip Hop del Ghetto Underground Es el Hip Hop del Ghetto Underground